De remijón, diabuleta, ta, 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 paleo Ah, diabuleta, ta, 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 paleo Ah, diabuleta, ta, 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 ta Biddimambamie, biddimamanie, biddimamanie, biddimammammie Y llambulema sese, llambulema sese Y ambulema spica, expica, explica, explica guau Bili mami e, bili mami e, bili mami e Bili mami e, bili mami e, bili mami e Bili mami e, bili mami e, bili mami e, bili mami e Pili mamá mía, pili mamá mía, pili mamá mía, llámule más ese, ajá, llámule más o, ajá, llámule más o, Pili mamá mía, 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 llámule más o, ajá, 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 llámule más o, ajá Bili mamie, bili mamie, acere mamá mayor Ay, llamule, llamule más ese, de remalao Llamule más de mi lado, llamule, llamule de muerto Llema ya, llamule más Bili mamie, bili mamie, bili mamie, llamule ma hue Llamule más de mi lado, llamule, llamule, llamule Llamule más de mi lado, llamule la llamule Llamule más de mi lado, llamule, llamule ma hue Ay, ay, ay